Sí, como la sociedad los recibe con los brazos abiertos y les da la bienvenida para formar parte de este gran equipo, de esta gran familia de hombres y mujeres entusiastas que unen su esfuerzo, que unen su empeño y su dedicación para poder rendir homenaje a San Juan Bautista. Los nuevos integrantes, ellos son Santos Morales Itzef, Santos Itzef Morales, Manuel Gregorio Chang, Cruzito Sheff y Miguelito Morales Itzef. Con este tema, con este fondo musical, se les abren las puertas de par en par, dándoles la bienvenida. Siéntanse como una gran familia, como un gran equipo de trabajo. Recuerden que trabajo en equipo da mejores resultados, pero más aún cuando es un equipo que proyecta cultura, que proyecta las tradiciones y las costumbres y sobre todo que fomentan la paz, la armonía y la hermandad entre la comunidad y entre la población. Bueno, pues este es grato, grato a los ojos del ser supremo, grato a los ojos de San Juan Bautista y por qué no decirlo, muy grato a la sociedad ni masajense. Amigos, que en este año 2024, forman parte de la sociedad de migrantes, son bienvenidos. Ustedes, ustedes también tendrán un espacio y un lugar, tendrán un espacio para expresar sus ideas, sus opiniones. Recuerden que aquí es una gran familia, aquí es un gran equipo de trabajo, donde también escuchan, platican, hacen diálogos para poder llevar a cabo las actividades. Y como muestra de esta armonía, como sociedad de migrantes, pues hemos visto este gran concierto, diferentes actividades realizadas en años anteriores. Y para el presente año, les damos la bienvenida y les decimos que hoy son oficialmente miembros de dicha sociedad. Un aplauso, por favor, para los nuevos integrantes, con la presencia y la participación de ellos, pues le dan realce a las tradiciones, las costumbres y sobre todo, le dan vida a la fiesta en honor a San Juan Bautista. Buenas noches, bienvenidos y que disfruten de la fiesta, que compartan estos momentos especiales que la sociedad siempre realiza y brinda año con año. Buenas noches, bienvenidos y que disfruten de la fiesta, que compartan estos momentos especiales que disfruten de la fiesta, 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 que disfruten de la f Es parte de nuestro amigo Henry Juárez Saludos para Alejandra, dice por acá, con mucho cariño Muchísimas gracias, amigo El 20 de abril de este año, ya que en San Tenango El grupo de Doble A, Una Luz en el Camino El trinar de la música, hace una conjugación Por el amor y el sentimiento por Guatemala Muy bien, tengan esos aplausos Y esto es, la energía musical ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Fiesta Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Y que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te dé lo que no pude darte Aunque yo te haya dado mi todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te pedí ya a mi modo Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destruzando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás negando Aunque quisieras no lo repones Si tú sabes que soy parico Y ya te lo dije una vez Si yo no tengo su vida No quiero que me la haces Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios queridos Y decirte cosas secretas Y que me escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta transmitación Que muerden tus labios Que muerden tus labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que el humano se apriete y fuente Para que sepas a mi corazón Y que sepas a mi corazón Que mi alma se vaya contigo Que contigo está tu corazón Y que te diga que sepas a mi corazón Y que te digan que griten Hoy por siempre tendremos razón Los dos estamos tiros de la mente Desde que nos queremos, desde que nos amamos Estamos casi locos de la mente De tanto que nos vemos y nuestro amor nos damos Pasamos día y noche siempre juntos Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta, pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos tiros de la mente Andamos como locos por el mundo perdido Mis brazos me parecen a los tuyos Mis ojos y mi cara se encuentran como unidos Para los amigos allá en la Unión Americana Saludos especiales Amigos de colores, que te vamos a brindar Y yo de esa copa Ánimo por favor, no pidas otra más Que están a su lugar Si ella compartió sus besos con los dos Entonces por qué no habríamos de beber La misma copa Amigos de colores, que te vamos a brindar Hay cosas que el dolor no puede soportar Y a mí me da vergüenza Y sé que a ti también te haré la cara Sabes que hay otro amor que no somos tú y yo Y a ti se lo sale y quiera Y tratemos juntos de olvidar esta pasión Que nos castiga en alma Veamos juntos esta copa de licor Amigo del dolor Veamos juntos esta copa de licor Amigo del dolor Eso En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Soy una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti Agoté todas mis lágrimas Eso es tan horror Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Estaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Porque a la estrella Una disinción No había nada Antes de ti Antes de ti Mi amor Yo no conocía el amor Pero con los chicos de esa Bueno ti Y me canta Mi hora de empezar Antes de ti Yo no conocía el amor 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 Porque a la estrella Una disinción No había nada Antes de ti Mi amor No, 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 no Póngale el favor Póngale el favor Por lo que me gusta Para ti Pero para ti Para ti Re, re, re Re, 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 re ¡Suscríbete! 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 Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuando sale así volvamos a vivir Esa ilusión de ayer que hoy Tratamos de fingir actuando a ser feliz Que pasa vida mía Abrázame así volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos huyó una vez y que ahora se perdió Quizá por la rutina Volvamos a vivir de amor porque Nos queda mucho más Y una cuna de mi corazón Esa ilusión de ayer Sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor porque Yo quiero amarte más Podríamos cuando ven aquí tú y yo Volvamos a empezar ¡Au! 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 Salud especial a los amigos del grupo de Alcohólicos Anónimos Una luz en el camino de Quetzaltenango Por ahí estaremos presentes con ellos El 20 de abril Por ahí todos con realmente invitados Para un aniversario más Bueno por ahí nos están solicitando El mix caminante Los amigos de San Francisco Al Alco Ya se vendrá Ya se vendrá para comprecer con mucho cariño A toda la gente en la pista de baile Queremos ver los más animados ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la baltesita! ¡Con la baltesita! ¡Con la baltesita! ¡Con la baltesita! ¡Con la haciendo! A los amigos de Chajaval por ahí presentes también ¡Bienvenidos! Y llego para ti Los chicos de piezas No sabes como te lees No sabes como te he soñado Si tú supieras que me fue Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero ¿Cómo no? Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo el tanto Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido 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 Y eso no te queda aquí No te vas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo no alucinarías Si como yo Contigo yo hasta el fin del mundo Conmigo tú te perdías Contigo yo quiero todo y nada Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tipo frío y aburrido Y eso no te queda aquí No te vas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Y vamos kit Y vamos Y todo el mundo en la pista de baile Con la mano Con la mano Con la mano Arriba 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 Quieren agitar, visitan a pecar Soy como una roja, palabras no me tocan Arritro hay un volcán, que pronto hasta allá Yo quiero estar re tranquilo Situación, una desolación Soy como un lamento, lamento un volcán El día empezó y no va a terminar Ya nadie hace la cruz Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y no te amaré Te amaré por siempre Llegando te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Quieren agitar, visitan a pecar Soy como una roja, palabras no me tocan Arritro hay un volcán, que pronto vas a hallar Yo quiero estar re tranquilo Esta situación, una desolación Soy como un lamento, lamento un día Y un día empezó y no va a terminar Y no te amaré por siempre Y no te amaré Te amaré por siempre Y no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Arritro hay un volcán, que no te amaré por siempre Y no te amaré por siempre Borrachos y los dos Y mi corazón idiota Siempre brillará Y los amaré Llamaré por siempre De los hombres ahí y sin las camas Que los viajantes se van a atrasar Llamaré por siempre Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Y dando una peltecita Y dando una peltecita Y dando una peltecita Y dando una peltecita Saludos especiales a los amigos de Unión Chiquimuelteca Santa María Chiquula por ahí, bienvenidos Saludos también para mi amigo Manuelito Manuelito Randa por ahí Con su hijo por allá atrasito Ex-integrante de Grupo Fiesta por ahí Aquí lo llevamos hoy el corazón A ver, eso Súbele, que súbele, que súbele Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Por mis tres espejos Porque no falta Tómase un conejo Voy espequeando Para no chocar Hay cada capre Por el boulevard Vénganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espequear Y ahora sí Si usted no se sabe ese corito Yo le invito a que nos escuche Y lo siga bailando El paso de la moto, compadre Ajá El paso de Marloxito con los motos Que lo baila bonito Con este corito cabroso ¿Qué dice? Y como dice, compadre Mesa y besa Mesa, mesa, mesa Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando A la niña Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando A la niña Y sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Que tú me aplaudes, sa, sa Que tú me aplaudes, sa, sa Que tú me aplaudes, sa, sa Me dice que me vas a aplauda Me dice que me vas a aplauda Me dice que me vas a aplauda Le mando, le mando, le mando la niña ¡No! Que van así Con ese corito saboroso ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un, dos, tres Izquierda derecha, arriba, en frente, izquierda derecha Izquierda derecha, arriba, en frente, izquierda derecha Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás 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 ¿Por qué, 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 qué? Izquierda, derecha, arriba, al frente, al frente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, al frente, al frente, izquierda, derecha Y subele, que subele, que subele Voy a vivir para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, por mis tres espejos Porque no falta, tomarse un conejo Voy espejeando, para no chocar Ahí cada café, por el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Y otra vez, y nueve de que fale Si usted ya se lo sabe, va a ser mucho más sencillo Porque ahora va a cantar con los chicos de Fiesa Desde San Pedro, Zacatepec y San Marcos Para usted ¿Y qué es lo que va a cantar, compadre? ¿Y cómo dice, compadre? Es el corinto sabroso que dice ¿Y qué es lo que dice, compadre? Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba, frente, arriba, frente, izquierda, derecha 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 Y con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu corazón Este es el baile de tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón A todo el mundo este baile es contagiado ¡Vaya fuerte! ¡Vaya fuerte! Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévase todos Muévase todos Muévase todos Y levase los brazos ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Como p Grüest spot One, two, three Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Tuca, 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 tuca Nato Bailemos con el tuca, 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 tuca Nato Con este ritmo se mueve todo, este es el baile de tu ganasón Con este ritmo se mueve todo, este es el baile de tu ganasón Es tu ganasón, es tu ganasón, a todo el mundo este baile ha contagiado Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Muévanse todo, muévanse todo, muévanse todo y lleváselo brazo Arriba, 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 arriba Bailemos con el tucá, bailemos con el azón Bailemos con el tucá, 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 tuc Ahora le toca a Bebito Chopecha Para con placer Y nuevamente para ti La energía musical ¡Aquí! ¡Sienta! Quisiera aportar bebé Pero vamos a ver Cuántas veces he curado Alejarás de la chévere Para el segundo se va Que no pensaba iniciar Pero me no había mal Una que no esperaba Y eso me puso a mí ¿Quién leo mi número al alcohol? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién leo mi número al alcohol? ¿Por qué? Ya están las dos sacándome de jugo Y no me voy a preguntar Y no me voy a preguntar Y no me voy a preguntar ¿Quién leo mi número al alcohol? Me lo puedo preguntar ¿Quién leo mi número al alcohol? Me quitaré un poco de cerveza ¿Quién leo mi número al alcohol? Ok 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 Porque me estás llamando Ok 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 Quisiera aportarme bien, pero no más no se entrega Cuantas veces he jurado Alejandro de la Chévere Parante de dos semanas, no pienso en oficial Pero me dio una llamada, una que no esperaba Y eso me puso a pisar En el camino, pero al alcohol ¿Por qué me está llamando? En el camino, pero al alcohol ¿Por qué? Que me anda soltacando Me dijo, me dijo, me dijo Me dijo, me dijo, me dijo Me dijo, me dijo, me dijo Me dijo, me dijo Ya yo quiero dar de prensa Y si no hay una sentencia Para que yo no te encanta En el camino, pero al alcohol ¿Por qué? Porque me está llamando Que me dijo, me dijo ¿Por qué? Porque me anda soltacando Y yo quiero dar de prensa Y yo quiero dar de prensa Con el camino, pero al alcohol Porque me está llamando Y ese es lo mismo, pero al alcohol Y acá la cosa canta 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 Y acá la cosa es muy temprano Y yo soy muy educado Por eso voy a hacer ¡Cállate! Y la energía musical Y ahí está ¡Y ahí está! ¡Cállate! ¡Cállate!